Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu vida un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Que lo benérico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo hacerte mi derrota, te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido y me echas al olvido No The kings Yes sir Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero benérico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo haces mi derrota que perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Mis sueños se han perdido y me echas al olvido Oye que feeling mami Aventura Recuerda por un beso mi corazón Necesito tu procesión Cuando volverás a esta hermanita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Yes sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo haces mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Solo tengo ojos para ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía De estar a tu lado Y lo eterno cabe Te veré en tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tendré ojos para ti ¿Cómo estás? Gracias.